Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaron Trasono, mi nombre es Hugo Feliciano y somos alumnos de la Escuela de Turismo de Tercer Ciclo. Dicen los historiadores que en la antigüedad las reservas ya existían de alguna manera, pero no eran formales, digamos. En sí se inicia después de la Revolución Francesa, cuando la aristocracia cae y los chefs o cocineros de los nobles ya no tenían, digamos, un empleo, se empezaron a trabajar para el pueblo en una especie de locale. Pero Rebecca Pounder refuta esa teoría con su libro o su tesis diciendo que no, de que en sí se inicia en 1786 con un nombre particular que se ha es el señor Maturín de Rosé, que es mejor conocido como Chantassieu. Él se encarga de preparar, digamos, un platillo, que es un cáncer, que es el primer restaurante conocido. En ese tiempo salir a comer en París era muy complicado, porque tenías que soportar algunas características negativas, como lo eran las infecciones, como era la falta de higiene en algunos centros de establecimientos de comida. Es ahí donde nace, a raíz de eso, el origen de los restaurantes, que son el pretexto de justamente cuidar el tema de las higienas. Chantassieu hace el caldo de Woyu, lo que es el origen de la palabra restaurante, que el restaurante es el nombre del plato, porque los lugares a los cuales las personas acudían para comer, se denominaban la maison de Santé, que eran las cajas de salud. Podemos resaltar del libro tres puntos. La evolución, porque el mundo de los restaurantes ha ido una semana. Empezar a hacer simplemente lugares a los que las personas acudían, a satisfacer sus necesidades de alimentación, a convertirse en lugares que no se sintieran en casa. La innovación, puesto que estos lugares empezaron a tener a personas con trajes, así como en ese momento nos encontrábamos debidamente informados, tenían otro tipo de atención más personalizada, inclusive mejor que en casa. Es todo mundo, porque se trata de llegar a servir a las personas. Queremos llegar a dar a conocer a los estudiantes, la importancia del libro y si ustedes lo quieren leer, si están interesados en saber más de él, se titula La Invención del Restaurante por Rebeca Spam. Es un libro muy interesante, la verdad, habla mucho de la historia y si son estudiantes de la carrera de Turismo, Telería y Gastronomía, es un libro muy remontado.